Entonces, todos los elementos del Estado tienen la obligación de interpretar la norma en la forma en la que mejor convenga a las personas. Les informo, eso es casi imposible dentro de un ámbito en donde la mayor parte de nuestros operadores jurídicos no están educados o todavía no están formados y apenas están formando el capital jurisdiccional que pueda dar ese salto evolutivo en el discurso jurídico nacional. Ese es un problema que tenemos. No es para terminar de esta ley. El control difuso, su máxima expresión es cuando un juzgador o un operador decide no aplicar una norma para aplicar otra que más beneficia a la persona. Después tenemos otra operación que está dentro de lo que le llamamos control concentrado de constitucionalidad. Y en el control concentrado solamente lo maneja una entidad, el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia. Y esta, a través de algo que hoy día le llamamos legislación negativa, es decir, a través de un conjunto reiterado de resoluciones, se puede decretar que cierta norma, después de cinco declaratorias de inconstitucionalidad, esa norma es eliminada del sistema jurídico. Es decir, el control concentrado a través de la declaración de inconstitucionalidad puede permitir que ciertas normas que son violatorias de todo este relajo que tenemos ahora de derechos humanos y constitución, se ha eliminado del sistema si se contradice con todo eso. ¿Sí? Que es lo que nos dice nuestra amiga Norma, nuestra amiga Claudia. Ahora, ella utilizó un término hace un rato medio especial. ¿Sí? Interpretación conforma. No los voy a aburrir con ese tema. Basta decir que la interpretación conforma, ¿sí? Es un elemento lógico-argumentativo, ¿sí? En el cual hacemos una operación de contraste normativo. En donde, por un lado, ponemos a la norma que está en entredicho, a la que tildamos de que nos está generando una interpretación restrictiva, ¿sí? O, este, corta, y la contrastamos con el resto de las normas que generan, ya sea, un mejor espacio de desarrollo de la persona, o una mejor interpretación de esta norma, para que yo pueda disfrutar mejor mis derechos. ¿Sí? Por eso se le llama interpretación conforme. Interpretación conforme a los derechos humanos. ¿Vale? Dudas hasta aquí. ¿Sí? A partir del 2011, ya no, vinculante y no entiendo que se puede hacer o no. Bueno, aparte del tema de vinculantes. No, lo que pasa es que los tratados, este tipo de instrumentos, se abren a la firma de los estados. Bajo el principio de derecho internacional general, el voluntarismo de los estados. Pacta es un ser banda. Se firma. Pero, a ver, vinculante. No quería meterme tan profundamente en el tema de los isombros. ¿Qué es vinculante? Que obliga al estado confirmado. Vincula. Vincula. Genera un nexo. Un nexo de vinculación. Un nexo en donde yo voy contigo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es vincular. ¿Sí? Yo me vinculo. ¿Por qué? Porque yo decido voluntariamente aceptar que lo que tú y yo hemos acordado lo vamos a respetar. ¿Sí? En este sentido, lo que nos dice nuestra amiga Claudia es que hay ciertos instrumentos de derechos humanos que, por una situación de que son declaratorias de las Naciones Unidas, como la recientemente aprobada Declaración de Derechos de los Campesinos, aprobada en diciembre, ¿sí? Constituyen un elemento de buena voluntad del concierto de las naciones, en donde la ONU dijo, miren, ¿qué creen? Vamos a poner un instrumento que ahora le va a dar derechos humanos a los campesinos, a los indígenas, a los pueblos originarios, a la mujer, etc. Hay una colección enorme de declaraciones. ¿Sí? Y esas declaraciones constituyen un conjunto de cuerpos normativos que establecen un conjunto de denunciados que le otorgan prerrogativas a ciertas personas, o a las personas, o a ciertas situaciones, o a ciertos grupos que se sienten, o que se entienden vulnerados, transgredidos, en desigualdad, en desproporción, y que requieren que ese conjunto de pensamiento normativo les permita mejorar sus condiciones. El problema de las declaratorias y de muchos tratados es que solamente tienen un efecto declarativo, no vinculativo. Es decir, me gustas mucho, pero mientras tú a mí no me digas, ¡pa! No hay vínculo. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que está diciendo la ONU. Aquí hay una buena declaración de muy bonita voluntad, en donde vamos a establecer un conjunto de cosas, ¿sí? En donde lo ideal sería estados que lo asumieran, que lo incorporaran a su cuerpo normativo, y que le dieran continuidad. Incorporándolo. ¿Por qué? Porque este es el camino a desarrollarse. Este es el camino de la idealidad. Yo no comparto muchas de esas locuras, porque parten a veces de sistemas de control social internacional, desde mi perspectiva, ¿sí? Que obedecen más bien a intervencionismos de otra categoría. Pero la bronca es que México firma cuando tratado de derechos humanos exista, sin entrarle a una verdadera consustancialización a nuestro proyecto histórico. Pero hoy no voy a entrar en política. Basta decir que Estados Unidos es uno de los países que menos tratados de derechos humanos tiene, igual que la mayor parte de los países nórdicos. ¿Sí? Suiza tiene dos o tres. No los necesitan. ¿Sale? Nosotros decidimos entrar en un conjunto de congraciarnos con cierta parte del escenario, del discurso y del concierto internacional, para decir, ay mira, firmamos todo, con tal de que nos veamos muy bonitos, muy globales y muy abiertos. ¿Sí? Lo cierto es que si quisiéramos hablar de derechos humanos, en realidad, les voy a dar dos noticias relevantes. La primera constitución en la historia, en posibilizar, es decir, en determinar como letra legal, derechos económicos, sociales y culturales, fue la constitución de México de 1917. Antes de que se llamaran derechos económicos, sociales y culturales, se llamaban garantías constitucionales en México, y se positivizó el reparto agrario, que le entregó el 51% del territorio nacional a los campesinos de este país. Se positivizó como derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, las prestaciones, previsión social, cosas que el neoliberalismo con el tiempo terminó menoscabando esos logros del constitucionalismo mexicano. Pero antes de que existieran ese tipo de derechos sociales, México ya los había desarrollado. De hecho, nos los copiaron muchos países. ¿Tienes algún artículo o algún libro que nos puedas recomendar? Aquí en el chip les van a encontrar bastante de lo que vamos a subir. Los primeros derechos económicos, sociales y culturales, positivizados como concepto, es decir, como derecho social, de cumplimiento programático, objetivo, real, a través de una constitución, de una declaración social, fue la mexicana. Entonces, cuando nos incorporamos en 2001, por ejemplo, la declaración de pueblos indígenas, ¿por qué creen que no fue difícil implementarlo? Porque el diseño de nuestra constitución ya reconocía nuestra naturaleza plural. Nuestro pluralismo jurídico preconstitucional ya estaba dentro de nuestra constitución. Bastaba ponerle un conjunto de elementos actuales, nada más, pero realmente como declaración de principios, México ya tenía una declaración de pueblos indígenas bastante robusta. Que no se cumplía es otra cosa. Pero, que ya la teníamos, ya la teníamos. Incluso con muchísimo más trascendencia, ¿por qué? Porque nosotros logramos entregar territorios enteros a pueblos indígenas por el solo hecho de que esas comunidades indígenas levantaban la mano y decían, esto es territorio indígena, reconocemos lo Estado, y lo hicieron. Más de 4 mil comunidades indígenas en este país da testigo en ese hecho. 28 mil ejidos, que muchos de ellos surgieron antes de ser ejidos, en verdad eran espacios de territorio indígena que resultaron mejor ser dotados de tierras por un tema de agilidad administrativa, porque era más fácil dotar que reconocer. Pero eso es otra historia. ¿Sabe? Entonces, para pasar ya a esta parte de definiciones. Amparo. Restituyeme derechos. Protégeme como control de constitucionalidad y convencionalidad contra actos de una autoridad. ¿Sí? O para permitirme no obedecer, ¿sí? Es decir, protegerme de leyes que transgreden el pacto constitucional. ¿Sí? Esto a través, no lo hago yo, lo hago, lo pido a través de la jurisdicción. A través de un órgano, que en este caso son los juzgados del Poder Judicial de la Federación, que imparten justicia para restituirme en mis derechos. Estos derechos comprenden los de la Constitución y todos los derechos humanos en los que México es parte, en términos del artículo 1º y 133 de la Constitución. ¿Sí? Y la forma hoy día, estoy siendo lacónico, la forma hoy día para darle tránsito, ¿sí? Es decir, para poder procesar todo esto, es un principio que se llama pro-persona. Más nada, le llamamos pro-hombre, pero es pro-persona, ¿sí? Lo que más beneficie a la persona. ¿Estamos? ¿Dudas? Sí. Una pregunta. Sí. ¿En caso de las personas morales, que son ficciones jurídicas, realmente se tutelan derechos humanos? Por supuesto. Porque ha habido como mucho debate, si son realmente, tutelan derechos humanos, por ejemplo, sabritas. O sea, evidentemente, la Junta de Accionistas lo tendría, por supuesto, porque son personas físicas, individualizadas. Pero estas sociedades que buscan un lucro clarísimo, que, bueno, voy a pensar mejor en una minera que explota, que contamina. O sea, realmente vamos a aplicar ahí un principio con persona, ¿claro? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tienen una finalidad muy clara de explotación, de contaminación. No, no, no. Nunca he visto en ningún acta constitutiva de una empresa que diga, voy a ir a depredar bosques. Por supuesto que no lo dice, pero en la práctica lo hace. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero el problema es, el problema es, la norma de ese grupo de personas que a través de un acta constitutiva llevan su objeto social a una actividad depredatoria, o la abstracción pura, simple, legal, real, concreta de su acta constitutiva que establece es de esta ficción llamada sociedad, sociedad cooperativa, sociedad civil, asociación civil, etc. ¿Sí? Todas son de la misma naturaleza, todas son ficciones, S.A.D.C.B., etc., sociedad de comandita, etc. Todas esas figuras tienen un principio primordialmente, ideónticamente lícito. No, claro, claro, no es ilícito a lo que voy, pero cuando entras el conflicto con una comunidad, con los originarios, cuando la comunidad, por ejemplo, vía amparo, vía algún otro recurso, en el caso de nuestro marco jurídico, intenta detener estas actividades que nos llevan a cabo, por supuesto no son ilícitas, de hecho el Estado... El Estado permite la concesión minera, la minera llega como constituida como una sociedad civil, el problema es la actividad depredatoria. De acuerdo, y mi pregunta va... Bueno, a lo mejor no la estoy explicando claramente. La idea sería, versus una minera canadiense, traslacionada gigantesca... 85% de todas las mineras son canadienses. Sí, la que ha depredado el ser, o este, el de San Luis, que además justamente tuvo la medicación, contamina terriblemente el marco jurídico. Cuando llegan los asuntos en tu juez, en este distrito, y tienen que ponderar derechos, pues por supuesto la minera no tiene derechos humanos, la comunidad... Acaba de utilizar una palabra maravillosa. Ponderar. Ponderar. Claro, pero yo ponderó que derechos humanos, la comunidad, por supuesto, pero la minera canadiense tiene derechos humanos, y no digo que no tenga derechos humanos, no digo eso. Claro, no tiene derechos humanos, por supuesto. Tutelados por la circunstancia, totalmente acordado. Pero no son derechos humanos, ¿sí? Claro. A ver, hay una tesis jurisprudencial en donde establece que las personas, que la Constitución establece que todas las personas, todas las personas son titulares de derechos humanos. La palabra personas no distingue, y donde la norma no distingue, el intérprete no tiene por qué distinguir. ¿Sí? Ahora, eso significa que las personas morales tienen los mismos derechos que una persona física, no, pero por ejemplo, tienen derecho al nombre, tienen derecho a la propiedad, tienen derecho al desarrollo económico, tienen derecho a la participación social, tienen derecho a... Tienen un conjunto de derechos que están dentro de nuestra esfera constitucional y convencional. Que si la empresa... Que yo sepa, yo nunca he visto una persona moral en la cárcel. ¿Sí? Se vería muy ridículo ver una constitucional acta constitutiva juzgando una condena en una prisión para personas morales. Lo cierto es que las personas morales son abstracciones, como usted bien lo dijo. ¿Qué pasó en Sonora? ¿Se fueron contra la REA? ¿O se fueron contra el Grupo México? A MESAC. Ese conglomerado de capital, intereses y esquemas jurídicos, ¿Sí? Llamado Grupo México, que es titular de un conjunto, uno, de elementos de capital, dos, de elementos jurídicos, tres, de sujetos que participan, cuatro, de concesiones, permisos y demás que tienen. ¿Ese conglomerado abstracto es malo? No. Es jurídicamente válido. ¿Sí? Es jurídicamente existente. ¿Por qué? Porque existe un marco normativo que permite que ese tipo de conglomerados, ojo, válidos, correctos, perfectos en sí mismo, porque así lo concibe la ley, es correcto. El problema no es si esa abstracción se corrompe. El problema es el actuar de los responsables de esa abstracción, quienes permitieron que a través de un abuso de las prácticas, es decir, no cuidaron el conjunto de procedimientos y de protocolos para cuidar las áreas de manejo de ácidos y jales, que les llaman, ¿sí? Las lunas de jales, de repente se desbordaran, perdieran su sustitabilidad y todos esos químicos y demás elementos se incorporaran al rey. ¿Eso lo produjo la abstracción Grupo México? No, no lo hizo la abstracción Grupo México, lo hicieron personas. ¿Sí? El problema es que en México ese conjunto de situaciones, ¿sí? se resuelven lamentablemente como lo resolvió Grupo México a través de convenios que también son legales ¿por qué? Porque existen en el derecho y ese conjunto de convenios reparatorios son los que permitieron que ninguna persona resultara encarcelada, sancionada y más allá de un conjunto de sanciones económicas creo que de 200 millones de dólares que siguen en manos de un fideicomiso que no ha terminado de aterrizar porque resulta ser que muchas de las gentes no terminan de acreditar de que todas sus afectaciones en realidad se suscitaron. ¿Sí? Pero ese es un problema de la esa ficción o de los derechos humanos no, es problema de este conjunto de situaciones que para eso hoy vamos a estudiar amparo para que podamos enfrentar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Sí. Si hay un amparo con una empresa y cambia el nombre o sea los amparos siguen válidos o sea primero es uno con la que se amparó la comunidad y después ya es otro dueño ya es otro dueño eso es otra cosa eso es otra cosa la abstracción responsable ¿sí? Empresa Patito 1 ¿sí? adquiere y tiene un conjunto de obligaciones con la comunidad ¿sí? Lamentablemente empresa Patito 1 tiene un capital social de 50 mil pesos y lamentablemente esa empresa Patito 1 es una sociedad anónima ¿sí? en donde según su configuración accionaria y la forma de lo que dice la ley de sociedades mercantiles dice que solamente responderá hasta por el monto de sus aportaciones y como solamente es una empresa Patito A de 50 mil pesos sus socios responderán hasta por el monto de sus aportaciones si no es que hubo alguien que lograra vincular a los accionistas a los propietarios derivado de las conductas negligentes y de la falta de deber de cuidado para poderlos vincular como personas físicas pero si la estrategia del ministerio público la estrategia del gobierno la estrategia de la institución fue simple y llanamente querer hacer responder a ese a Patito 1 por su capital de 50 mil pesos fue un problema del estado no fue un problema de la norma ¿sale? si esa empresa Patito A 50 mil pesos solamente iba a responder por ello lo que tuvimos que haber hecho fue haber hecho una investigación mucho más amplia para generar una vinculación ¿sí? con relación a la responsabilidad no a Patito 1 sino a Patito 1 ¿sí? y a todos sus patitos ¿sí? no a Patito 1 ¿sale? ¿sí? siempre que hablamos de amparo hablamos de mucho dinero es cierto ese mito de que para tener un amparo hay que tener mucho dinero poderoso caballero el problema no es el dinero ¿sí? o sea el amparo es una materia muy compleja en su redacción los abogados que redactamos amparo ¿sí? al menos que nos dediquemos al derecho social como yo pues a veces no cobramos lo hacemos con muchísimo gusto ¿sí? pero si tú quieres por ejemplo a la primera plana de amparistas en este país pues los amparos y los litigios estratégicos importantes como el tema de la marihuana porque ustedes son cosas importantes y trascendentes en México ¿sí? se cobran muy bien ¿sí? porque finalmente ellos creen que eso es litigio estratégico y litigio transformador ¿sí? y darle contextos por ejemplo a la defensa de los pueblos guiráricas ¿sí? para la defensa de sus lugares sagrados en San Luis Potosí ¿sí? pero tienen que ser abordadas por un conjunto de instituciones y agrupaciones porque a través de la socialización del conocimiento y de la suma de esfuerzos es que es la forma en la cual podemos competir contra los grandes despachos de amparo ¿sí? que están al servicio del capital ¿sí? crentes como Centro Pro de Derechos Humanos este de nuestro amigo este la Sotra bueno todas las organizaciones de derechos de todos los indígenas y ambientales tenemos que sumarnos a veces porque si tenemos que complementar nuestros conocimientos y nuestras experiencias para formar instrumentos transformadores y litigios de defensa en donde a veces un despacho que tiene todos los recursos tienen a los abogados y tienen el conocimiento pueden realizarlo ellos solos ¿sí? también hay abogados extraordinarios que no necesitan tanto apoyo ¿sí? y que lo hacen con mucho gusto pero lamentablemente sí los despachos más importantes de este país que se dedican al derecho de amparo están cobran caro cobran caro un amparo es caro un amparo es caro no tenerlo pero así es mucho en el mercado de salud lamentablemente ¿sí? dudas para continuar con lo que sí yo tengo cuando yo tengo miles pero voy a decir solo este en la colonia donde trabajo es este zona de tierras ejidales ¿no? pero vendieron en el Ajusco en tierra floral pero lógico que los ejidateros vendieron entonces la delegación no les permitía construir ahorita han batallado bastante ¿verdad? para que ellos puedan construir los que pueden pero hay un polígono que ya delinea ¿no? y que dice pasando del polígono tú ya no realmente es decir ya no tienes tus derechos ¿no? o sea no son válidos me llama mucho la atención que el principio de pro persona ¿no? ahí es lógico que siempre es este dilema ¿no? que si no está regularizado no tienes derecho a nada ¿no? entonces ¿cómo se maneja eso? si realmente está primero la persona y aquí se antepone pues todo lo demás menos los derechos humanos ¿no? que realmente cada persona tiene y entonces ok está este polígono y te dicen tú no puedes construir ¿no? y entonces vive una producción ajá exactamente total ¿no? cuando son tierras legidales cuando ellos tienen un documento bueno que dice compra-venta no tienen todavía porque sí tienen algunos posesión pero bueno lo que prodomina ahí es de compra-venta ajá entonces ¿cómo se le hace ahí? pues muy sencillo los derechos humanos no son absolutos tu pregunta me va a llevar a una parte del discurso moral yo tengo mi papelito de compra-venta soy dueño del terreno estoy en el ajuste zona natural protegida bosque área de recarga de mantos freáticos ¿sí? espacio que tiene un ordenamiento territorial un PDU ¿sí? que se supone que es zona de preservación ecológica ¿sí? ese espacio está destinado para que la ciudad de México pueda seguir contando con parte de sus pulmones ¿sí? es decir tenemos ahí aparte un conjunto de derechos y ese espacio genera un conjunto de beneficios sociales ¿sí? y ambientales que permiten que esta ciudad pueda seguir siendo ciudad ¿sí? pero yo tengo la escritura yo digo que yo soy dueño de ese pedazo de bosque tengo un derecho humano el artículo 21 de la convención americana dice que yo tengo derecho a la propiedad privada el artículo 27 constitucional también dice que según la modalidad que la propiedad es originariamente de la nación y que el estado podrá constituir a través de ella la propiedad privada yo tengo derecho a eso tengo derecho aparte yo tengo una familia tengo hijos el desarrollo de los menores el desarrollo de la familia el libre desarrollo de la personalidad etcétera ¿sí? aparte tengo derecho al patrimonio como atributo de la personalidad ¿sí? y tengo aparte un título legal que dice soy dueño de ese pedazo de bosque ¿en verdad es absoluto un derecho humano? ¿no? ¿por qué? porque hay un conjunto de derechos más importantes que el derecho individual ¿sí? como es el derecho como son un conjunto de normas de ordenamiento territorial que dice en donde tú sí puedes adquirir para hacer vivienda y donde puedes no adquirir donde aunque adquieras no vas a poder construir vivienda porque tú era tu obligación haber estado enterado ¿sí? en donde ibas a comprar ¿sí? y si en el